Hola a todos, soy Eric McVick, les espero ver este video. En este video les voy a mostrar unas entrevistas que hice a unas personas que estaban haciendo cosplay en la expo anime en la que fui. Espero que les guste y que la gente se anime a hacer esto del cosplay, si a ustedes les gusta pero están indecisos de si deben o no hacerlo. Espero que con estos testimonios de estas personas ustedes se animen a hacerlo, porque la verdad es algo muy divertido y a mi en lo personal me gusta ver como la gente lo disfruta y hace del cosplay un estilo de vida propio. O sea que lo disfrutan y se divierten con todo esto del cosplay. Minna san, con un nuevo video, seji seji, mi te kudasai. Bienvenido. ¿Qué si me podrías decir por qué te gusta el cosplay? Porque es una forma de darle vida a un personaje que únicamente vemos en la pantalla, en la computadora, que es una forma de hacerlo real, para que la gente si te gusta, pues te emocione un poco. No es que nada, también es para divertirnos, para pasar un rato con nuestros amigos, un juego de rojo. ¿Y no reciben algún tipo así de discriminación o insultos o así de gente? No, la gente por lo general nos ve, se les hace diferente e interesante. ¿Y ustedes qué animarían a más gente a que lo hiciera? Bueno, sí, o sea, es un medio bonito, pero también tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, implica, digamos, dinero, 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 o muchas veces los padres que me vienen no están de acuerdo, pero siempre aceptan. Entonces, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Bueno, de hecho, te lo hacemos un grupo cosplayer, nos pueden buscar en Facebook como Os Batif, o incluso en YouTube también con el canal del mismo nombre, que pueden ver nuestros trabajos y otras cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! ¡Holi! Por eso estamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Lisbeth. ¿Y tu personaje, cuál es? Es de Isaac Atega, pinturadora. ¿Y por qué te gusta hacer cosplay? Porque amo hacer el cosplay, porque cuando haces cosplay, dejas de ser la persona que tú eres y puedes convertirte en tu personaje favorito, o sea, el que sea. Te puedes convertirte en alguien, de ser un tipo X, como ellos dos, o ser alguien así súper genial. Y por eso... ¡Cállate! Por eso... Por su barrio me respalda. ¡Ay, no les hagas caso! ¿Qué? ¿Vosotros? ¿Has sufrido algún tipo así de discriminación o qué se...? ¿Has sufrido? ¡Ay, sí, mucha! Y una súper grave. En mi otra escuela, bueno, la directora, que en este caso era una madre porque era católica, me decía que el anime era del diablo y así, que por eso no podía seguir en su escuela. Entonces yo decía, bueno, expulsame entonces. ¿Y te expulsaron? Sí. ¿Sí? Bueno, seguiste haciendo lo que te gusta. Sí, salió mucho el hombre. ¿Y qué le recomendarías a los niños o algo así que quieren dedicarse a esto? ¿A las personas? Bueno, que nunca digan nunca, como dice Justin Bieber, a sus sueños, ¿no? Si ustedes quieren hacer cosplay, háganlo, es súper sencillo, solo ahorran poquito y se compran su cosplay o lo pueden hacer ustedes con la tela, ¿no? Y o sea, es súper fácil y divertido y genial. Y sí, o sea, ustedes pueden.